Hola bricoaprendices, hoy vamos a empezar la segunda parte del mueble que estamos haciendo para el televisor No lo pudimos hacer en una sola parte porque bueno ya sabéis que me averíe el dedo, ya está bastante mejor Voy a intentar terminar ahora lo que es la parte trasera que es donde me lesioné Y no lo voy a enseñar porque en otro vídeo ya sale como lo hice Y vamos a ir directamente ya a lo que son las puertas, ¿vale? A poner los raíles que nos faltan en la parte de arriba que los pegamos con cola de contacto Y a cortar estos tableros de pino, lo que son las puertas, pintar las ruedas, se las vamos a hacer nosotros En vez de comprar los herrajes y tal, voy a intentar que esté todo como muy hecho todo, todo a mano lo que se puede hacer, ¿vale? Así que vamos con las puertas, espero acabar el vídeo con todos los dedos Bueno, aquí estoy ya metiendo la última pieza Bueno, ya tenemos todos los embellezadores puestos Ahora, lo que vamos a hacer ahora, esto en la parte de abajo, le pondremos las patas Serán 8 patitas de madera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, he esperado 10 minutos, le ponemos esto por aquí encima, que esto no pega más que con la cola de contacto, y ya podemos hacer descansar esto aquí así, que no tocará y lo vamos colocando bien en su sitio, con mucho cuidado. Perfecto, volvemos a colocar esto, esperaré 3 minutos más y pongo la siguiente, es así de fácil. Bueno, aquí estoy haciendo las estanterías, simplemente le voy a cantear una de las caras, porque las otras 3 caras quedan cubiertas, y lo cortamos a medida, yo le voy a poner solo 2 estanterías, porque 3 quedaría muy poco hueco entre medias, y ya está. Bueno, voy a intentar explicar, a ver, cómo voy a hacer lo de las puertas correderas. Al final, después de buscar mucho por el taller, a ver qué tengo, qué puedo usar, qué puedo no usar, me he decidido por estas cosas, sabemos que, bueno, he cortado aquí una pieza medida como prueba, vale, esto lo que ahora está del revés el mueble, esto sería la parte que estaría abajo, y esto es la parte que estaría arriba, que es más larga. En la parte de abajo, he decidido ponerle esto, que tiene la medida más o menos como había calculado yo que necesitaba, son muy sencillos de poner, entonces sería, en la parte de arriba, meter del todo la pieza, aquí viene, pero es que ni un milímetro de diferencia, metemos la rueda, y de aquí no se saldría de arriba, y abajo pues rodaría. No sé si me he explicado bien, esto es lo más ajustado, y creo que va a quedar precioso además. ¿Qué voy a utilizar como rueda? Como rueda, me he decidido por un simple rodamiento, de unos patines que tenía yo, y esto irá genial para la rueda, aguanta bastante peso, va sobradísimo. Va a ir dentro de un raíz, que más o menos el ancho que tiene es genial, porque no pandea mucho, pero ¿qué pasa? Que el grosor que tiene dentro, el grosor interno, es demasiado ancho. Si dejo este grosor interno para que sobresalga lo que tiene que sobresalir, veis, el agujero quedaría casi a ras. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a hacer un casquillo aquí dentro, que rellene el hueco, y con el hueco interior, con el agujero interior, mucho más estrecho. Para meterle una varilla rojada. Lo que he encontrado así, esta varilla, me entra perfecta, no tiene mucho juego. Sería simplemente la rosca, hacerle el hueco dentro, el agujero, para esta otra varilla mucho más fina. Así que, torno de metal, rellenamos estos ejes, puedo ir cortando las maderas también ya, tenerlas cortadas, que no me estorbe del tablero ahí. Y vamos con las puertas. ¡Gracias! 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 Bueno, y para hacer los pasadores rectos, para hacer el agujero recto, me hice un útil, que hice un vídeo aposta de esto, así que os dejo el enlace arriba, y no me centro mucho en explicar cómo lo hice, ¿vale? Iros al vídeo, y lo veis que es muy sencillo de hacer. Y como las ruedas van a ser rodamientos de patines, pues el agujero, el fresado, se lo estoy haciendo con esta máquina, que es una fresadora simplemente. Vosotros con una fresadora normal también lo podéis hacer. Una vez ya hechos los huecos, hacemos el agujero pasante, y habiendo calculado bien la profundidad, tiene que quedar sobresaliendo el rodamiento lo que necesitemos. Look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up, so I can make a better me, better believe in your mind, cause it's everything, you can mold shape, find almost anything, all it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. ¡Suscríbete al canal! Y mientras pinto, aquí va un chistecillo muy malo. ¿Por qué hay gente que come caracoles? ¿Por qué no les gusta la comida rápida? Bueno amigos, lo he traído a casa ya, y lo que tenía abajo roto de haberle arrancado la guía, he cogido un canto, lo he cortado por la mitad a lo largo, y se lo he encolado. Y vais a ver qué bien ha quedado. Esto ha quedado como nuevo, ¿os acordáis que estaba lleno de desconchados? Pues lo he dejado nuevo. Una reparación sencilla, o sea que a lo mejor algún día hago un vídeo de algo así. Así que ahora ya vuelvo a montar los serrajes de las puertas, que ya están pintas y secas, y los pongo ahí. Y ya el mueble ha terminado. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, al menos que podáis coger alguna idea de lo que hemos ido haciendo en el vídeo. Y si os ha gustado, pues dejadme un like que me viene muy bien, y suscribíos al canal si no estáis ya suscritos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete!